Padme responde, vidente, astróloga y tarotista, con el don divino para develar tu destino. Sus prácticos consejos iluminarán tu camino para vivir en armonía. Con ustedes, la gurú de las estrellas, Padme Castellanos. Bueno, como lo dijimos al inicio, yo sé que esto les ha encantado, así es que bueno, yo espero que como ya lo mencionamos al inicio, pues bueno, quiero que te traigas tu lápiz y papel. Recordemos que de los libros que ustedes me han estado preguntando, ya lo posteé en mi página, se llama El Kivalión, y son estas siete leyes espirituales universales en las cuales todos vibramos y todos entramos en esta comparsa del universo. Así es que bueno, vamos a iniciar con las siguientes recomendaciones que te quiero mencionar, que el siguiente es que siempre aprendas a vivir un éxito financiero, incluso en tus propias relaciones. Y como relaciones, no nada más me refiero a que sean pareja, sino también que lo lleves con tus padres, lo lleves con tus hijos, lo lleves con tus vecinos, lo lleves con amigos, vamos. Esta parte de pronto de estarnos cobijando, hay veces que la pareja o el papá con que préstame y nunca lo pagas, y se dice por ahí que son préstamos al gobierno, por favor, aprendamos a hacernos responsables. Tú también, padre, si en este momento le estás prestando cierta cantidad a tu hijo, a lo mejor le empiezas a decir que te lo dé en módicas mensualidades, pero que también él se haga responsable, porque de esta manera va a aprender a tener un compromiso ante el universo para que todo lo que tienes como deuda, de igual manera hay que aprender a limpiar esta situación. El siguiente, quiero mencionarte que recuerdes lo más importante que es tu recurso para mantenerte millonario. ¿A qué me refiero con este recurso? ¿En qué tú eres bueno? A lo mejor eres un muy buen comunicador, a lo mejor eres un excelente negociante, a lo mejor eres muy buen vendedor, a lo mejor puedes escribir. Este es tu momento en el cual te quiero mencionar que te empieces a conocer un poquito y veas cuál es realmente tu verdadera virtud que tiene. A lo mejor incluso puede ser un gran o una gran diplomática, pero eso lo tienes que empezar a reconocer tú. El siguiente, empieza de verdad a conocer un modelo de éxito financiero para copiarlo y aprender de él. ¿A qué me refiero con ello? Hay muchísimos hoy por hoy que tú puedes empezar. Si tú me dices, uno de los grandes maestros ya viene siendo Napoleon Hill, que pueda leer muchísimo de esa obra que él tiene de Aprenda a hacerse millonario. Tenemos también a un grande que es Henry Ford. Por favor, tienes muchísimo que aprender de Bill Gates. Por supuesto que también aquí tenemos a un Slim, pero vamos, empieza a tener un modelo millonario. Aguas, porque de pronto la mente nos traiciona y empieza, Padme, es que él esto y esto. No, quita por favor a un lado el problema que todo el universo tiene, que es criticar. Antes de criticar, primero aprende de su biografía, por favor. Y sobre todo rescata de estos grandes para que tú lo puedas extractar y sobre todo empezarlo a poner como ejemplo dentro de tu vida. ¿De acuerdo? Así es que bueno, ahí tienes otro mensajito que te estoy dando de oro. El siguiente es aprender a encontrar los recursos de dinero con las enseñanzas de prosperidad universal. ¿A qué me refiero con ello? Si ya empezaste a leer desde el programa anterior que hablábamos sobre el Kivalión, te habla de la ley del péndulo. Esto es tan interesante porque nos indica que de pronto nos enganchamos con una emoción que dijimos, Híjoles, nos quedamos sin empleo, no podía yo tener para terminar la carrera. A lo mejor en estos momentos tú me estás diciendo que era muy complicado y te quedas con estos síntomas de carencia. Hoy por hoy, si tú ya detectaste los días y los meses, te vas a empezar a rodear de cosas muy positivas. Incluso busca por favor en mi página y puedes empezar a hacer los baños de prosperidad, los baños para ser exitoso, los baños para ser vamos. Empezar a crear esta parte que tú te lo creas y empezar a borrar esos viejos patrones y anclarte en esta nueva prosperidad. Por favorcito. ¿De acuerdo? El siguiente va a ser visualiza la vida abundante de todo bien muchas veces al día. ¿A qué me refiero con ello? Que te visualices así como en nuestra época había unos comerciales que decían, ya me vi. Así de igual manera quiero que te ancles con que te veas manejando ese coche. A lo mejor si eres mujer esa casa entrando por ahí o ese departamento. O por qué no incluso se ha puesto a lo mejor el ser director, el ser directora. Pero vamos, visualízate, pero no nada más una vez al día. Porque aquí viene un error que de pronto me dicen, Padme, ya estuve decrete y decrete. Y les digo, ajá, ¿cuánto tiempo decretaste? Cinco minutos, quince minutos. ¿Y qué quiere decir? Que 23 horas con 45 minutos, corazón hermoso, estuviste pensando en la carencia que no tiene. ¿Qué cosa es lo que va a pesar más si definitivamente con el primer principio que acabamos de decir es todo es mente y siempre empezamos a atraer ello? Entonces sí te quiero decir que cada vez que te angustias en estas situaciones, otra vez vuelvas a atraer esta situación positiva. Y tú recuerdes que el universo bueno es ilimitado y tú puedes empezar a atraer esto como un imán de prosperidad. ¿De acuerdo? Vamos a ver el siguiente que tiene que ver muy ligado con lo que te acabo de decir. Escribe tus afirmaciones. Recuerda que conmigo todos los miércoles son de abundancia y prosperidad. Te dejo siempre infinidad de oraciones y si no decretos, tú haz el que más te jale a ti, porque ese es con el que tú estás vibrando en ese momento. A mí me encanta decir siempre que yo soy un imán de prosperidad y abundancia. Tú puedes buscar mucho, los miércoles te recuerdo, son de prosperidad y abundancia. ¿Y qué crees? Ahora empiézalos a escribir. ¿Por qué? Está comprobado científicamente que como tú lo piensas, si lo empiezas a plasmar en una hoja, lo empiezas a ver y a sentir. Hoy por hoy no se vale que me digas que yo lo escribiste en la computadora y que le vas a dar copy y pegar 200 veces. Lo tienes que hacer, por favor, en un cuadernito que al inicio de año habíamos dicho que se llama tu grimorio. ¿Por qué tu grimorio? Son tus propias recetas que tú le imprimes tu propia energía. Entonces, ¿qué te recomiendo? Tinta de color verde, porque está comprobado científicamente que eso se queda más rápida en la mente. Así es que, bueno, a comprar, por favor, tu cuadernito y tu pluma de color verde. El siguiente nos indica que escribe también tus sueños financieros que estás teniendo en este momento. Ahorita todavía estamos, bueno, a un parpadeo de terminar el año. Pero, ¿qué te parece si tú me indicas que quieres terminar con cierta cantidad, no importa que estés joven, para poder cerrar el año? Entonces, ahí indícanos con qué cantidad quieres cerrar el año. 20, 30, 50 mil dólares, un millón de dólares. ¿Cuál es ello? ¿Para qué? Lo empieces a gestar y, por supuesto, yo te ayude a concretarlo en este aquí y ahora. Aquí algo bien importante que sí te quiero decir, es que retomando los otros dos puntos anteriores, retoma, por favor, el decreto que más te guste. No lo vas a cambiar durante 30 días. ¿Por qué? Yo aquí les quiero comentar que la ciencia nunca está peleada con la espiritualidad. Te recomiendan que se haga, científicamente hablando, 21 días ininterrumpidos, porque ahí ya se creó un patrón. Sin embargo, los que conocemos del tarot y de la cabalá, 21 puertas son las que nosotros abrimos para poder indicarle un nuevo camino al ser humano. ¿Ves cómo nada está peleado con nada? Simple y sencillamente hay que aprender a interpretar todas las señales del universo. El siguiente, usa en este momento el poder de atraer hacia tu mente para acelerar el proceso del dinero. ¿A qué me refiero con ello? En días anteriores yo les había comentado que tienes que pensarlo, pero también tienes que sentirlo y por supuesto empezar a actuar. ¿De qué manera lo vas a sentir? En algunos programas yo les he dicho que a lo mejor bajes sonidos de monedas a tu celular y en vez de que pongas otro tipo de sonido, empieces a anclarte con las monedas, a lo mejor con una caja registradora, con algo que te simbolice la economía. En algún momento un paciente me decía, padme para romper con ello, si tú en este momento te gusta el tarot, yo te recomendaría que bajes el haz de oros, porque ello te va a indicar visualizar la economía. Si tú crees muchos en los ángeles como yo, baja el arcángel Uriel que va representado con la abundancia y la economía y ponlo como fondo de pantalla. Lo podemos poner en nuestro teléfono, lo podemos poner en nuestra computadora, incluso lo puedes poner al frente de tu recámara de tal manera que cuando tú abras los ojitos sepas que visualmente te estás anclando con ello para que de pronto lo sientas. Me decía apenas en la semana una amiga que no le podía encontrar a su vocalista que acaba de contratar, cómo podía engancharla para que cantara las canciones y le dije algo bien sencillo, dile que las escuche y que las sienta, ya que no esté pensando, que cierre por completo los ojos y que siente y que vea como los demás intérpretes han podido aterrizar ello. Y bueno, hoy por hoy entendió lo que le estaba diciendo. De igual manera, a ti te pido de favor que cierres tus ojos y que veas con qué tú estás anclado en estos momentos. ¿Y por qué me refiero? Porque la vibración también es un sonido. Entonces, a lo mejor son monedas, a lo mejor es estar contando los billetes o a lo mejor incluso estar escuchando esta caja registradora. Pero tú tienes que ver con qué tú estás anclado en estos momentos. El siguiente, vamos a tomar un billete de la más alta denominación. ¿Y a qué me refiero con ello? Los que ya han comprado la esencia del dinero lo van a embarrar por completo de esta esencia del dinero. Para ti, mi querida Gavit Giford, que me vas a decir cuál es que me escuchas en Estados Unidos. Es la esencia amarilla que tienes, ¿de acuerdo? Y una vez que la empapes, que puede ser allá en Estados Unidos 100 dólares, acá en México mil pesos, dentro de tu país, pues no puedes utilizar la moneda que sea la más alta, el billete, perdón. Y que creen que vamos a empezar a pedirle a este billete que se multiplique 70 veces 7 y que de igual manera esto se va a hacer interminable para que con nosotros nos empecemos, que creen, a ser amigos del dinero. ¿Y a qué me refiero con ello? Muchas veces, y a mí incluso me lo han escrito en Facebook, donde tenemos esta idea que la espiritualidad está peleada con la economía. Jamás. Y esto les quiero decir, porque esto se los enseño como principio de alta magia, en que siempre se necesita estar acorde, porque hoy por hoy la economía es lo que nos rige. Estamos en un país en el cual no estamos en un trueque, pagamos con dinero y de igual manera a donde estamos siempre tiene que ver con la economía. Entonces, si tú no estás acorde con ellos, quieres decir que estás peleando tu parte espiritual con la economía y que por eso no te llega. Un día a mí me escribieron y me decían, Padme, ¿y dónde dejar la humildad? Y yo le dije, explícame qué es tu humildad para que yo a su vez te pueda decir si estoy siendo humilde o no. Porque obviamente cada uno tiene un concepto completamente diferente de las cosas, cuando en realidad todo tiene que ser uno y todo tiene que estar en armonía. ¿De acuerdo? Bueno, pues los siguientes los vamos a ver en el siguiente capítulo. Sé que este te mega encantó y por supuesto que sobre sus sugerencias, al final de esto, les voy a hablar sobre el libro del Kivalión para que ustedes lo vayan ahí desmenuzando junto conmigo. Yo soy Padme Evidente, tu amiga y consejera espiritual. Si requieres algún producto, llámanos por favor al 657-94624. 657-94624. Bueno, tenemos agendado hasta el 15 de septiembre, pero nos puedes llamar y te podemos hacer un espacio. Sígueme en todas las redes sociales como Padme Evidente. ¿Y qué crees? Que nos vamos en este momento al momento dulce de la radio con mi querido poeta Miguel Ángel López Cibernal. Namaste.